El llamado cobro de piso en Jalapa, como en prácticamente todo Veracruz, no es nuevo. Desde hace años, los comerciantes que se ubican en las diferentes zonas de la capital veracruzana lo han denunciado. Uno de los casos más sonados fue el de los comerciantes de la Plaza Clavijero. Recordemos que en 2015, el líder de los vendedores de la referida plaza fue sacado con violencia de su domicilio por un grupo de sujetos armados, quienes le dieron muerte. Posterior a ello, dos hijos del dirigente de los comerciantes también fueron victimados. Las autoridades indagan el posible móvil del crimen y no se descartaría que tenga que ver con el cobro de piso. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en Horacero.mx. Gracias por ver el video.